En esta plática, lo que estaremos viendo va a ser clasificación. Vamos a empezar por clasificación de acciones. Vamos a ir dándole una perspectiva desde la visión computacional y también un poco sobre redes neuronales conclusionales. Entonces, esta plática la dividí en cuatro secciones. La primera sección, vamos a ir viendo los objetivos, la metodología que me planteé para empezar a realizar este problema. Vamos a ver unos resultados, si nos alcanza un poco el tiempo, vamos a ver el código, si no, ustedes mismos lo pueden acceder y unas conclusiones a las que llegué. Para empezar a poner en contexto, si no es que algunas personas no lo conozcan, la visión computacional es una área que lo que busca es dotar de vista, por decirlo de alguna manera, a las computadoras, ya sea a través de imágenes o videos. Entonces, se trata de que ellas puedan comprender algo así como nosotros comprendemos. Y luego, en la visión computacional nos podemos encontrar muchos campos de estudios. Yo ahorita aquí les voy a hablar, vamos a empezar con unos tres. Entonces, por un lado tenemos la detección de objetos, que ahorita, bueno, hace algunos años se volvió muy popular el tema de empezar a detectar qué objetos había en una imagen que ustedes le podían dar a la computadora. En el otro lado, es el análisis de movimientos o detección de postura de una persona. Y más adelante vamos a ir viendo por qué es que es importante ir mezclando como que todos estos campos de estudio. Y uno más es la clasificación de imágenes. La clasificación de imágenes, a diferencia de la detección de objetos, es que en una clasificación de imágenes, aquí ustedes mismos pueden ver que es un gato, pero no están señalando dónde está el gato o si hay más gatos, simplemente yo sé que en esta imagen hay un gato y se acabó. Usualmente, cuando uno empieza a trabajar con algoritmos de Machine Learning para imágenes, uno encuentra problemas como, bueno, quiero detectar si es un gato o un perro, etc. Entonces, este tipo de áreas podría caer en este tipo de problemática. Tal y como dice, pues lo que buscamos es catalogar una imagen de acuerdo a su contenido visual. Y en los últimos años ha ido aumentando la exactitud. Podemos ver aquí en esta gráfica que al menos del diciembre del 2014 a junio del 2019, si ustedes entran a la página Papers with Go, pueden encontrar muchos, bueno, buscan algún paper o alguna área que a ustedes les interese y pueden encontrar tanto el paper como el código que utilizaron para resolver esta problemática. Relacionado a la clasificación de imágenes, los últimos tres, pues podemos ver que el rango de exactitud había sido de un 87.4% y esta imagen está sacada ahorita de la mañana. Bueno, ahora sí vamos a andar un poquito más en lo que es las redes neuronales. Primero, vamos a, se trata de comprender primero qué es una neurona y por qué estamos tratando de replicar esto. Biológicamente, nosotros cuando vemos, a través de nuestros ojos, nuestros ojos son unos, perciben lo que hay afuera, perciben colores, tonalidades, texturas, etc. Entonces, nuestros ojos son el campo de lectura, vamos a llamarlo de alguna forma, y dentro del cual estos tienen ciertos nervios que lo que hacen es llevarlo a conectar con ciertas neuronas. Entonces, pasan a nuestras neuronas y en nuestro cerebro tenemos unas capas que procesan este, no sé, si yo estoy viendo un árbol, pues que lo que esté viendo es un árbol. A nivel más, tal cual una neurona, pues podemos ver o hacer una asimilación que puede ser como un procesador, es decir, nosotros tenemos ciertas entradas que pueden ser, que son nuestras dendritas, una salida que es la acción que me indica, bueno, lo que tú estás viendo de acuerdo a estas entradas, estos colores, estas figuras, es un árbol en salida, y el procesador vendría a ser, pues, este soma o el núcleo donde se realiza este procesamiento. Bueno, esto trasladado a un mundo computacional, lo podríamos ver algo similar. Dada una entrada, tenemos una capa que realiza el procesamiento y obtenemos una salida de que esto es un perro, esto es un gato, simplemente. Si lo pudiéramos ver a un punto muy básico, una neurona la podríamos comparar con un perceptrón, que es como que la capa más básica que ustedes empiezan a ver cuando están aprendiendo redes neuronales. Bueno. Y luego de aquí, no sé si ustedes han escuchado el término de Deep Learning, lo que es Deep Learning a comparación simplemente de verlo como redes neuronales. En una red neuronal de 1980, tengo una capa de entrada, una capa oculta, que es la que realiza mi procesamiento, y una capa de salida, la cual me dice las diferentes clasificaciones que yo tendría. Deep Learning plantea, bueno, ¿sabes qué? Vamos a meter más y más capas múltiples, y las salidas de estas capas vienen a ser las entradas de mi siguiente capa y aplican algunos algoritmos ahí donde empiezan a utilizar Back Propagation u otros, otro tipo de algoritmos, y al final pues obtienen una salida. Cada capa, si ustedes pueden ver de mi lado derecho, o de su lado derecho, cada capa dice que va detectando ciertas características o sitios Futures, que es muy, cuando ustedes también lo ven traslapado en el área de visión computacional, un Futures puede ser detecté que hay una línea, detecté que hay un borde, detecté que es un círculo, una curva, etcétera. Al día de hoy, o hasta donde yo sé, muchos de estos algoritmos están funcionando. Ahorita más adelante les voy a platicar un poquito sobre esta investigación que estuve realizando, pero nada más para empezarnos a adentrar un poco, ustedes pueden ver que durante la capa de entrada nosotros tenemos unos píxeles. En una de nuestras capas ocultas empezamos a identificar, que dice, bueno, yo en esta capa empecé a identificar bordes, en la segunda empiezo a hacer una combinación de estos bordes, en la tercera identifico Futures, y al final te doy una salida. Eso es algo que va siendo la misma red, o el mismo algoritmo, pero que todavía no sabemos, no es como que yo le pueda decir, haz este proceso, sino tus salidas van a ir dando un resultado que va a hacer que se prediga que este es el resultado a un cierto porcentaje de exactitud. Este es un mensaje también. Las redes neuronales junto con el Deep Learning actualmente proveen las mejores soluciones cuando nos encontramos a problemas como reconocimiento de imágenes, también cuando estamos reconocimiento del habla, y el procesamiento natural de texto. Ahorita les hablé sobre redes neuronales, y les dije que dependiendo de cuál es, de qué arquitectura estén utilizando, es como el tipo de arquitectura que necesitarían. Podríamos ver que existen actualmente muchos tipos de redes neuronales, y para elegir como que cuál es la que yo puedo usar en mi problema, pues va a depender de qué tipo de problema estén resolviendo. En mi caso, estoy utilizando una de este lado, la tercera de abajo para arriba, que son las redes neuronales convolucionales. Aquí podemos ver un poquito más de cerca un diseño de una red, podríamos decir, cómo representarlo. Entonces, lo mismo que les había dicho, por un lado, en mi imagen, tengo los colores amarillos, y estos vienen a representar mi entrada. En el lado derecho, pues tenemos los circulitos rojos, que vendrían a ser mi salida, y dentro tengo lo que son las capas ocultas, y el procesamiento que van a estar utilizando. Estas se conocen como redes neuronales convolucionales, debido a que cada capa es una convolución de ciertas funciones, y cada una de ellas me va dando un feature diferente. Bueno, ¿qué son los núcleos convolucionales? En este caso, son los que nos sirven para procesar nuestros datos de entrada, y después tenemos algo que se llama los pulley layers, o las capas de pulley, no sé cómo traducirlo, y esto lo que hacen es simplificar la salida, reducen los features que dicen, no, pues estos no me sirven a lo mejor para poder predecir, y aquí pues les pongo dos ejemplos de cómo se realiza esto. Por un lado, puede ser que mi maxPulling es, ¿sabes qué? Yo me voy tomando, tengo una imagen, no sé, de 200 por 200 píxeles, y lo que voy a hacer es ir analizando por pequeñas slides o pequeños cuadritos. Por ejemplo, yo digo que quiero analizar de un 2 por 2 toda mi imagen, bueno, de un 4 por 4, y me voy haciendo un pulling de 2 por 2, y en cada uno de esos píxeles va recorriendo, ¿qué va recorriendo? Va sacando, no sé, puedo sacar el máximo o el mínimo, o el promedio de ese, de ese pulling que elegí. Aquí puede, creo que se ve un poquito más visual, cómo sería o cómo se va haciendo el tema de maxPulling. Y aquí, tal cual, me gustaría subrayar más el término de image recognition, donde podríamos ver que, bueno, en la primera capa, lo que yo hago es, empezo a detectar gradientes, en la segunda, a lo mejor yo detecto líneas, en la tercera formas, y así sucesivamente, dependiendo, pues, el número de capas que uno quisiera usar. Bueno, algunas aplicaciones de este tipo de algoritmos, vendría a ser, como ya les había dicho, para el reconocimiento de imágenes en videos, análisis y clasificación de imágenes, y procesamiento natural del lenguaje, entre otros. Entonces, antes de comenzar, una frase que me gusta mucho, y con la que, como que traté un poquito de empezar a adoptar con este proyecto, es, si quieres amar lo que haces, abandona, si quieres amar lo que haces, abandona la mentalidad, pasional, de que, bueno, que puede ofrecerme el mundo a mí. En lugar de eso, hay que plantearse lo mejor, bueno, qué es lo que yo puedo hacer, para ofrecer al mundo. Esta frase es de Cal Newport, que es autor de uno de los libros, que actualmente he leído, que se llama Deep Core, que me gustó mucho, y por eso también la quise. Ahora sí, vamos a empezar un poquito más, sobre este proyecto, en el cual, el objetivo de estudio, bueno, fueron estos tres, tres puntos que tengo aquí. La primera, como todo, yo quería encontrar una solución a este problema, y yo quería empezar por algo más sencillo, debido a que, planteándoles un poquito más el problema, que creo que no se los he contextualizado, existe una asociación que lo que hace es revisar, manualmente revisa, si los proyectos que suben usuarios a su plataforma, son sí o no proyectos sociales, es decir, que estén realizando una acción social, de cambio en su comunidad. Esto puede ser desde, ¿sabes qué? Yo junté mil taparroscas, si las llevé a intercambiar a una asociación para niños con cáncer, o, ¿sabes qué? Yo recogí, este, basura en mi colonia, y la recolecté simplemente, o sea, limpié mi colonia, entre otras, que pueden ir desde, ah, bueno, yo recarpeteé toda mi calle, etcétera. También se pueden encontrar con personas que simplemente, ¿sabes qué? Repetí el proyecto del mes anterior, entonces, se vuelve un poco complejo el, bueno, tengo que revisar qué es lo que ya hizo la persona el mes anterior, para poder predecir que esta acción no es social, o sea, a lo mejor sí era social el mes anterior, pero esta ya no lo es, porque no está haciendo algo nuevo. Ese era como que mi principal objetivo era, bueno, si estas personas ya están clasificando las acciones, tal vez pueda ser posible que, a través de algoritmos de machine learning, se pueda predecir y ayudarles a ellos a disminuir su, su tiempo de revisión, que ese vendría a ser como que, la tercer parte, que es la reducción de tiempos, ya que mensualmente se revisaban, no sé, algunos tres mil o miles, dependiendo del mes, cada uno de los proyectos. Y la, la segunda era también una hipótesis que me planteé, si era posible que una máquina pudiera predecirlo, si tiene un fin social o no. Mi objetivo primero era, pues si ya existe una solución en el mercado, la utilizo y resuelvo el problema. Sin embargo, conforme iba revisando más y más, no encontraba una solución a ellos. La mayoría de las soluciones las encontraba más a un giro psicológico, social, más que a un ámbito computacional. Bueno, les aviso también, ahorita es un proyecto que yo continúo con fase de investigación, de pruebas, y al final vamos a ir viendo a qué resultados he llegado a través de, a haberme planteado resolverlo con redes neuronales convulsivas. Bueno, la pregunta original, como ahorita les había dicho, era cómo detectar si una acción es voluntaria, es social. Hace poquito, no sé si les tocó ver, Twitter, Twitter lanzó una campaña donde decían, bueno, vamos a Trust Challenge, recojamos basura, y era como que tengo un antes y un después. En nuestros proyectos no hay un antes y un después, ese es uno de los principales problemas, porque yo no tengo un punto de comparación entre, esta imagen ya está, por ejemplo, esto ya está limpio, esto está sucio, no hay algo así. Tal cual, yo no puedo detectarlo, entonces dije, bueno, puedo detectar qué acciones, sí se puede, sí puedo detectar en una imagen, para eso sí encontré un poquito más de resultados. ¿Qué otro problema fui encontrándome? que encontré muchos resultados, pero eran en videos. Entonces decían, con videos es también un poquito más sencillo, entre comillas, porque ya vas detectando entre cada frame que hay una diferencia, pero una imagen es un poco más complicado. Para nosotros humanos, si nosotros vemos una imagen, podemos decir, esta persona está haciendo esta acción. Para una computadora es un poco más complejo. Encontré dos papers, uno es de la primera, lo hacía con, a través de un proceso de visión computacional, digamos que de hace 10 años, donde todavía no estaba este tema de las redes convolucionales, sino realizaban, no sé si ustedes conozcan, el proceso de la visión computacional. En la visión computacional, nosotros empezamos a limpiar nuestros datos, limpiar nuestra entrada, realizamos ciertos procesamientos, de, no sé, detectar bordes, etcétera. y ellos llegaron a unos resultados y fue el proyecto más cercano que yo encontré, pero no estaba encontrando, yo también quería empezar a probar, bueno, quiero probar las redes convolucionales. Dije, bueno, voy a ver si puedo comparar mis resultados con este y tú estás a lo mejor y sale algo de ahí. En el segundo, es uno mucho más reciente que es de este año, y es recién lo que acabo de encontrar, que era que estas personas mejoraron las redes convolucionales y obtuvieron un buen comportamiento de comportamiento humano. Como les decía, conforme iba avanzando más, el problema se iba tornando un poco más hacia el lado sociológico, psicológico, más de comportamiento humano que de algo de visión computacional. Entonces, esta fue la metodología que seguí. La primera era, pues, una fase de investigación. La segunda fue, bueno, voy a buscar un dataset antes de empezarme a meter con problemas de la empresa. La tercera, bueno, fue clasificación de imágenes, un análisis, una comparación entre los resultados que obtuve y los resultados que arrojaba este paper de hace 2012 o 2010. Y bueno, en la siguiente diapositiva lo que podemos ver son el dataset que nos proporcionaba este paper. De hecho, cualquier persona lo puede encontrar, puedes cargarlo. Y ellos decían, bueno, voy a clasificar estas ocho categorías y pues aquí podemos ver. Yo creo que fácilmente aquí todos podemos identificar cada una de las imágenes qué tipo de acciones están corriendo, están haciendo, perdón. Quizás donde podamos batallar un poquito más es, no sé si está corriendo o está caminando, pero pues, también, pero sí lo podríamos hacer. En la siguiente, hablo sobre qué tecnologías utilicé, agarré algunas que ya existen, bueno, las que ya existen, que era StensorFlow y pues todo esto con Python. Creo que la siguiente, les iba a poner el código de proyecto, pero creo que voy un poco corto de tiempo. Si quieren, el código lo pueden ustedes estar viendo, es un collaboratory, entonces pueden ir viendo los resultados, pero los resultados ahorita se los voy a mostrar. Listo. Ok. Estos fueron los resultados. De las ocho, solamente una categoría me pudo dar, me pudo predecir el 100% y en los demás no me atinó ninguno. O sea, quizás el segundo fue el correr, que detectó de mis seis imágenes, de mis cinco, de mis seis imágenes solo detectó cinco y las demás no. Bueno, cuando llegué, eso me puse un poquito triste porque dije, bueno, es que a lo mejor no es por este camino, no, a lo mejor sí debo seguir un camino más tradicional. Sin embargo, también dije, bueno, bueno, hay que investigar un poquito más y ver, bueno, tengo un dataset, creo que no lo mencioné, pero venía abajo, de menos de mil fotografías y de esas mil fotografías no son mil fotografías por categorías, sino esas mil están divididas en estos conjuntos. Entonces, también, si uno empieza a investigar un poquito más, te dice, es que necesitas un conjunto a lo mejor más grande para que tú puedas empezar a predecir. Entonces, dije, bueno, esa quizás ahorita todavía no es, todavía no me desmotivo quisiera comprobarlo más. Otra de ellas es, les mencionaba sobre el número de capas que yo necesitaría. En mi caso, yo empecé con dos, dos y tres, para obtener estos resultados. Entonces, dije, bueno, tal vez también si yo aumentara el número de convoluciones o el número de iteraciones que estoy realizando, pueda obtener unos mejores resultados. Pero hasta el momento, estos son los resultados que tengo. Como les mencionaba, ahorita yo sigo en fases de estar probando. Y justo ayer, mis compañeros me daban retroalimentación sobre este tipo de proyectos y sobre que quizás por el tipo de proyecto quizás no convendría a lo mejor realizarlo desde este tipo de perspectiva de querer tener el, no sé, el santo grial para todo el problema, sino abordarlo desde un punto de vista de, bueno, a lo mejor tú le puedes pedir un antes y un después y simplificar un poquito más el trabajo entre otras cosas. Entonces, ahora sí, mis conclusiones hasta este momento. Bueno, una de las que ya les comenté, que es para obtener mejores resultados, yo muy probablemente tengo que ajustar otra vez mi modelo, encontrar más datos. De hecho, no me quería volver a lanzar otra vez con este dataset, sino empezar a trabajar con el dataset de conjuntos reales, ya que de esos tengo cerca de 40 mil datos. Esos datos hay que limpiarlos porque las imágenes se suben, digamos, me dan una imagen y me dan cuatro fases. Entonces, tengo que ir limpiando imagen por imagen y quizás a lo mejor no tengo que llegar a un punto de analizar una imagen, sino en el mismo texto que nos está subiendo el usuario. Yo pueda incluso empezar a predecir, ah, bueno, esta persona tiene una porcentaje de probabilidad que sí esté realizando el proyecto o no. Y otra conclusión, esta más como para mis proyectos, es que a lo mejor un problema que yo vi muy grande lo pude, no sé, empezar a bajar un poquito, analizar, sintetizar, para llevarlo a un problema concreto con el que yo pudiera iniciar. En lugar de decir, no, pues no se puede, ni modo, sigan haciendo lo que hacen. Unos siguientes pasos, además de los que ya les mencioné, es que a mí me gustaría trabajar con dos categorías que les mencionaba. Les mencionaba sobre detección de objetos y sobre la detección de una pose. Conforme fui investigando un poquito más, encontré uno de estos temas que era la estimación de la posición. Entonces, a lo mejor, y yo no puedo predecir todo, pero, por ejemplo, del lado izquierdo, hay un proyecto en el que están trabajando en predecir, bueno, si la persona está en esta posición, es probable que esté leyendo. Algo similar, yo tratando de, luego ya con vaginación, pues a lo mejor, si yo veo que una persona está con un arbolito, tiene una pala, está en cierta posición, podría decir que la persona ya está realizando una acción social que es plantar un árbol. Tal vez no todo, pero sí algo muy particular. Y bueno, ya lo último es un poquito de bibliografía para esta presentación, recursos que he leído, poquitos, algo de crédito, en cuanto a la presentación, de dónde viene, comunidades con las que me ha apoyado para sacar adelante este tipo de proyectos, ya que de mi parte es un proyecto que está saliendo como hobby, no como alguna institución académica. entonces en Women in Data Science, Power Engineer y AI6 Monterrey han sido una comunidad que me ha ayudado bastante para como que proseguir con este proyecto. por último son la parte de recursos otra vez y es todo. Listo. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque We Love Depths. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguimos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias. Gracias.